Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Médico de Cabecera, este espacio en el que nos encargamos de compartir la información útil para el cuidado de su salud. Estamos transmitiendo en el canal 71 de Easy, pero puedes vernos también en www.mbmtelevisión.com. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les digo que por favor nos apunten a este teléfono del estudio 205-6300 y el 951-237-1003 para que puedan hacerle preguntas a nuestro médico invitado de hoy. Pueden encontrarnos también en redes sociales, estamos en Facebook en MBM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. Vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cuando se nos obstruye la vía aérea por algún alimento o algún cuerpo extraño. Esto se llama atragantamiento. Para ello tenemos como invitado al doctor René Alcántara Chávez. Él es médico urgenciólogo posgraduado del Centro Médico Nacional La Raza. Muchas gracias René por haber aceptado nuestra invitación al programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Además un tema que causa mucha angustia en las familias de no saber qué hacer cuando alguien se está ahogando. Por supuesto, nadie está preparado para atender este tipo de eventos. Nadie piensa que puede suceder en casa, en la escuela, en los lugares más cotidianos y por lo tanto nadie se prepara por lo general para resolverlo. Bueno, así que no se despeguen de su televisor porque espero que le podamos sacar mucho provecho al tema de hoy. ¿Nos puedes decir, René, qué quiere decir en sí atragantamiento? Bueno, de una forma común podemos definir al atragantamiento como la obstrucción de la vía respiratoria y esto puede darse en diferentes circunstancias. Como mencionábamos ya, en los lugares más comunes en los que esto ocurre, pues son los lugares cotidianos de nuestras actividades de todos los días. En la escuela, para los niños, en casa, en el trabajo y no necesariamente tiene que ser con algún alimento, ¿no? Para los niños es muy común que con algún objeto que llame su atención, con los propios juguetes o pues cualquier objeto al alcance pueda ser la causa de este problema. Y ¿se puede dividir, se puede clasificar el atragantamiento? He escuchado que muchas veces mencionan obstrucción parcial. ¿A qué se refiere con obstrucción parcial? Así es. Puede ser que el objeto que sea ingerido y que se vaya a la vía respiratoria esté provocando únicamente una obstrucción parcial, es decir, que no obstruya de forma completa la entrada y salida del aire. Tendremos que hacer la diferenciación entre una obstrucción completa y no por las maniobras o la intervención que tengamos que hacer en la persona que esté cursando con el atragantamiento. ¿Y cómo podemos reconocer si estamos ante una obstrucción parcial? Así es. En una obstrucción parcial la persona podrá emitir algún sonido, incluso palabras cuando la obstrucción no es tan severa o principalmente podremos escuchar el sonido que la respiración pueda causar, ¿no? Ahí podríamos tener todavía al paciente con tos. Sí. Generalmente el paciente empieza a manifestar los signos que conocemos como universales de atragantamiento, es decir, llevar las manos hacia el cuello, hacer movimientos de desesperación por la angustia que esto causa e incluso poder pedir ayuda cuando esto inicia o la obstrucción no es tan severa. ¿Y qué podemos hacer en casa cuando veamos esto? Bueno. Y diferenciar cuando es un niño y cuando es un adulto porque probablemente sea diferente de lo que tenemos que hacer. Así es. En medicina de urgencias nosotros usamos muchos protocolos y esto evita que en situaciones de caos podamos cometer errores que en lugar de ayudar perjudiquen a la persona. Entonces las principales organizaciones que se encargan de promover las intervenciones en primeros auxilios recomiendan que la intervención que debemos hacer en este caso es hacer que la persona tosa, estimularla para que tosa. Se ha demostrado que esta es la principal intervención que causa éxito para poder desobstruir la vía aérea únicamente. ¿Y cómo podemos hacer que tosa? Primero es acercarnos a la persona en cualquiera de los escenarios de atragantamiento, es causar la mayor seguridad posible en la persona ante la situación de angustia. Tenemos que acercarnos y preguntarle si se está atragantando, si se está ahogando. Como suele parecer una pregunta un poco obvia, el hecho de cuestionarlo si está cursando con esto. Pero esto mismo será la primera facultad que nos permite identificar si realmente es una obstrucción parcial o total. Si corroboramos que la persona se puede comunicar o emite algún sonido, lo que haremos es decirle de forma directa, tose, tose, hazlo fuerte, con mucha intensidad, tose, sigue tosiendo. Y generalmente después de algunos segundos, si la obstrucción es parcial y logramos que siga tosiendo con la suficiente intensidad, lograremos éxito en esta maniobra. Fíjate que nos mandaron varias preguntas de las cosas que comúnmente se hacen en casa. Empiezan a toser, primero, el golpe en la espalda, varias veces. ¿Qué aconsejas sobre esto? Es lo que mencionábamos, ¿no? Algunas de las intervenciones que podamos realizar en lugar de beneficiar a la persona pueden perjudicarla. La actitud más común, la intervención popular más común es eso, dar palmadas en la espalda. Y se ha demostrado que esto puede favorecer, al contrario, que el objeto que está causando la obstrucción se introduzca más o llegue a causar una obstrucción total. Levantar las manos, tomar agua, darles un plátano. Así es, son otras de las intervenciones que más comúnmente podemos encontrar ahora incluso en redes sociales, en internet, como sugerencias de la población en general. Y, pues, estas maniobras, por supuesto, no están recomendadas. Ninguna de estas maniobras está recomendada porque, pues, pueden favorecer el empeoramiento de la situación. Pues, qué importante en casa que sepan que lo que la mayoría de las personas hacen ante un caso de atragantamiento no es lo correcto. Y, como comenta el doctor René, pues, podemos empeorar el cuadro. Entonces, si es una obstrucción parcial, si ven que da datos de atragantamiento, pero él puede comunicarse y está tosiendo, nada más hay que alentarlo a que siga tosiendo. Y hasta el momento, ya nos dirá después del corte comercial qué hacer si esto no funciona. Hasta el momento nada más vamos a hacer eso. Nada de levantar las manos, dar golpes en la espalda o darle algún alimento y mucho menos líquidos porque podemos empeorar las cosas. Recibimos sus mensajes al 951-237-1003, un WhatsApp si tienen alguna pregunta, para el doctor René Alcántara Chávez, médico urgenciólogo. Vamos a un corte comercial y regresamos.